¡Let's Celebrate! Estamos listos para celebrar aquí en Disney on Ice y me encuentro con esta preciosa chica que aparte es súper energética, easy going, preciosa y talentosa. Ella se llama Dani y nos va a estar contando todo lo que podemos encontrar aquí en Disney on Ice. ¿Cómo estás? Bienvenida, Dani. Muchas gracias por tenerme. No, gracias a ti. Bueno, yo ya me puse a mis patines y aquí estoy así como que un poquito temblorosa, pero estoy con la experta, así que eso me da seguridad. Háblanos de este show que la gente va a poder disfrutar en el Oracle Arena. Bueno, Disney on Ice, Let's Celebrate es de las diferentes celebraciones de todo el mundo. Vamos a estar celebrando las vacaciones que tenemos aquí con Lilo y Stitch y Mickey and Minnie. También vamos a estar celebrando diferentes cosas como Halloween con todos los villanos, tú sabes Maleficent, Hook. Vamos a ver un poquito de todo. También vamos a celebrar, por supuesto, las Navidades, pero con Toy Story. Con Toy Story. Bueno, el tema de esto se llama Let's Celebrate. Vamos a celebrar y celebramos cosas no solamente pues de acá de Estados Unidos, sino que de todas partes del mundo, ¿no? Que eso es lo bonito. Celebramos. It's not your birthday day? Sí. Ok, buenísimo. Celebramos también el Año Nuevo Chino, Carnaval de Brasil. Son una infinidad de cosas. A mí me encanta estar en parte del ensayo. Siempre me encanta estar aquí bailando con todos los chicos, cantando con ellos y estar al lado de todas las princesas clásicas cuando estamos celebrando el San Valentín, que a todo el mundo le encanta. Y estar al lado de Mickey and Minnie. Eso es indescriptible, señores. Y ustedes pueden ser parte de todo esto aquí en Let's Celebrate Disney on Ice. Bueno, tú estás patinando desde bien pequeñita. Cuéntanos de tus comienzos con el patinaje y todo lo que has logrado hacer hasta el momento. Bueno, empecé cuando tenía ocho años porque mi hermano estaba jugando hockey y yo, oh, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer eso. Así como un challenge, como a ver quién puede más. Sí, exacto. Y después de ahí, siempre mi mamá siempre me llevó a ver los Disney on Ice. Siempre quería soñar a ser esa princesa. Y desde ahora, ahora estoy trabajando a ser casi esa princesa. Buenísimo, me encanta. Y aparte, súper talentosa. Y te estuve viendo hacer unas vueltas buenísimas que yo quiero que pongas a Marluya Blanquita a ver si pueden hacer esas vueltas. También nos vamos a estar viendo más adelante acá. Lo pueden hacer. A ver si aprenden. Bueno, van a aprender de la mejor, que eso es lo más importante, ¿no? Bueno, planes a futuro para ti. Sé que te gusta mucho ir al gimnasio y todas esas cosas. Sí, a mí me encanta ir al gimnasio, ir a escalar y siempre hay que hacer algo para seguir moviéndote y para ver todas las ciudades y montar bicicletas por toda la ciudad. Cualquier cosa. Buenísimo. Nosotros también debemos hacer eso, chicos. Pero lo más importante es que vengamos aquí a Disney on Ice. Let's Celebrate en el Oracle Arena. Las fechas de nuevo son del miércoles al domingo. Ajá. Vamos a estar aquí hasta domingo y después vamos a estar en Oakland hasta el próximo domingo también. Ok. Buenísimo. Muchas gracias, Dani. Y vamos a seguir viendo un poquito más de Disney on Ice. Let's Celebrate. ¡Suscríbete al canal!